El actor Enrique Rocha ha fallecido este domingo a los 81 años, según confirmó Oscar Espejel, empleado del famoso Istrión. Sin que aún se hayan difundido detalles del deceso, diversos usuarios han comenzado a enviar sus condolencias a los deudos del nacido en Guanajuato en 1940. El productor de Televisa Reinaldo López ha confirmado la noticia en su cuenta de Twitter. Tremenda pérdida para el mundo del espectáculo, una leyenda mi querido y admirado Enrique Rocha, Dios bendiga al buen, Rochón. Lo vamos a extrañar. QEPD. Escribió. Por su parte, la actriz Gaby Platas ha sido la primera en reaccionar a la sorpresiva muerte del primer actor. Así lo recordó. Recuerdo el día que conocí a Enrique Rocha. Estaba en el piso mostrando pasos de rap. No daba crédito de ver al villano mayor de las novelas haciendo eso. Pura diversión y alegría. Gracias por todo, Rochón. Enrique Miguel Rocha Ruiz nació en Silao, Guanajuato y destacó su carrera principalmente por dar vida a una gran cantidad de villanos en la televisión, además de ser plenamente identificado por su tono grave de voz, con la que participó también en comerciales y proyectos de locución. Debutó en televisión en la recordada telenovela La Mentira en 1965, rápidamente se ganó el reconocimiento del público y del medio artístico gracias a sus dotes en la actuación dando vida a personajes antagónicos en recordadas telenovelas como Yo compro esa mujer, dos mujeres, un camino y el privilegio de amar. El actor participó en más de 30 películas y obras teatrales, convirtiéndose en una figura fundamental de la empresa Televisa, donde proyectó su trayectoria a través de las décadas. Entre algunos de los melodramas en los que trabajó en los últimos años se destacan títulos como Me declaro culpable, Muchacha italiana viene a casarse, Amores verdaderos, Una familia con suerte, Serafín, Mi pequeña traviesa y rubí. Uno de sus últimos proyectos en el cine lo realizó dándole voz al personaje de Bagheera en la versión live action del libro de la selva de 2016.